Matilde, bienvenida. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias por invitarme. Sabemos que tenés una semana con una agenda complicada. Como todos los que trabajamos en Derechos Humanos. Y te pudiste hacer un huequito para venir a compartir con nosotros tu testimonio. Te lo agradecemos muchísimo. Yo les agradezco a ustedes. Matilde, me estabas comentando fuera del aire que los expresos políticos y todas las personas que están vinculadas con Derechos Humanos están buscando propiciar el diálogo con las nuevas generaciones. Sí, porque si bien esto es una historia conocida, nosotros creemos que el boca a boca, que aquellos que... O sea, nosotros, la Asociación de Expresos Políticos, y los que no están en la asociación también, los expresos políticos, somos los testigos vivientes de una época. Nosotros tenemos muchas posibilidades de contar la realidad, la verdad de lo que vivimos en primera persona. Y nosotros creemos que hoy las generaciones nuevas tienen que acceder a una información real, cierta. O sea, ninguna historieta teñida de odios, de rencores, sino realmente lo que pasó. Y nosotros estamos comprometidos en esa lucha de llevar a las nuevas generaciones nuestra historia. Y es fundamental justamente para esto de la memoria, ¿no? Es que esto es la historia de nuestro país. Esto pasó acá. Nosotros estuvimos presos, tenemos 30.000 desaparecidos, hubo un montón de compañeros muertos, pero hubo un pueblo que estuvo en libertad condicional. Porque mientras nosotros estábamos atrás de las rejas y sabíamos quiénes eran el enemigo, había mucha gente que estaba afuera y no sabía bien claramente quién era el enemigo, pero tampoco tenía libertad. Matilde, tu historia, que imagino que en estos días, a ver, no sé si habrá un día en el que no se pueda repasar eso, ¿no? Todos los días. Pero digo, en estas fechas, ¿con mayor énfasis todavía? Mirá, la historia nuestra es la historia de vida de uno, porque nosotros, o sea, los que quedamos vivos, los que estamos aquí para contar la historia, la militancia nos llevó a la cárcel y entendimos un montón de cosas. Pero es la historia de un país. Entonces, es una historia que la tenés en tu vida y en tu accionar las 24 horas del día. Eso nos lleva a una conducta permanente, a un desarrollo permanente. O sea, es nuestro accionar diario. O sea, no fue una experiencia de más o menos años que quedó allá en el olvido y la podemos tapar y olvidar. No, ni la tapamos ni la olvidamos. Porque así es la historia de este pueblo. ¿En tu caso particular, Matilde, allanaron tu casa? Yo estaba, yo era estudiante de medicina. Allanaron, yo no estaba acá en Río Cuarto, o sea, yo estaba en Córdoba, pero me había venido a cazar. Me iba a cazar y me allanaron la casa de acá, de Río Cuarto, y me detuvieron. A mí me detuvieron en el 75. Yo siempre riéndome, digo que yo fui temprano a la cárcel para lograr un buen lugar, porque después éramos muchos. En ese momento éramos pocos. Pero, o sea, yo fui detenida en el 75. Me detuvieron acá en Río Cuarto y me llevaron a Córdoba. Y allí comenzó mi cárcel. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue duro. Estuve muchos días en la policía, en informaciones. Después me llevaron al Buen Pastor, un lugar donde hacía poco había habido una fuga de presas políticas. O sea, que estuvimos poquito tiempo y nos llevaron a la penitenciaría de Barrio San Martín. Que si bien en el 75 era una cárcel que teníamos nosotros las celdas abiertas, cuando se fortalece el régimen, lo que luego iba a ser el régimen militar, que entran los militares allá a batallar en las cárceles, se convirtió en un campo de concentración espantoso. Que no está reconocido como campo de concentración, pero sí funcionó como campo de concentración. Donde allí adentro mataron un grupo de compañeras y un grupo de compañeros. Porque cada tanto entraban y sacaban una compañera y dos o tres varones. Y los mataban en la puerta, en el patio, o los llevaban, los torturaban. Y los mataban. Casi 40 personas mataron. Éramos presos legales en ese momento. Y entraban los militares y nos hacían hacer actividades físicas y nos pegaban y nos torturaban allá adentro. Hubo personas estaqueadas en la cárcel. O sea, fue realmente un campo de concentración. Y luego, yo pertenezco a un grupito privilegiado de mujeres. Fuimos 26 que nos subieron en un avión y nos llevaron a Villa de Voto. ¿Por qué fuimos nosotras 26? Nunca lo sabemos. Sí sabemos que estábamos en un listado que había pedido Menéndez para matar. Y no sabemos quién decidió que nos sacaban y sacaron 140 varones. Y fuimos a Villa de Voto. Villa de Voto, una cárcel dura, dura como cualquier cárcel, pero... Pero era una cárcel vidriera. O sea, era una cárcel donde los organismos de derechos humanos venían a inspeccionar. O sea, venía la Cruz Roja Internacional, venía Amnesty. Entonces, no era una cárcel donde se podía torturar a la gente. Se cuidaban las formas. Se cuidaban las formas. Era cárcel vidriera. Nosotros sabíamos que esa era una cárcel vidriera. Entonces, cuando venían los organismos, nosotros teníamos mejores comidas, pero, de todas maneras, no era un campo como el del que nosotros veníamos. Y yo salgo en libertad desde Villa de Voto. Bueno, en el medio, yo sé que estoy convocada acá para hablar de eso. Yo me entero que estoy embarazada. ¿Vos te enteraste estando... Presa. Presa, que estabas embarazada. Sí. Sí. Fue una noticia muy contradictoria porque la alegría, la alegría inmensa de tener un hijo se contrapone con la tristeza absoluta de estar embarazada en la cárcel. Te vuelvo a repetir, era la época de la Isabel. Entonces, nosotros no teníamos la magnitud de lo que se venía. Más adelante, haciendo los análisis, fuimos viendo la que se venía. pero al principio de nuestra cárcel pensábamos que podíamos entrar y salir a pesar de que ya estaba la triple A funcionando a pleno, a pesar de que ya había apropiación de niños, fuerte apropiación de niños, porque nosotros teníamos las madres de las compañeras desaparecidas que venían a preguntar si no habían dejado los bebés allí. O sea, cuando las madres empiezan a buscar a sus hijos y a sus nietos, nosotros todavía pensábamos que era una situación que podía llegar a terminar pronto cuando de repente nos ponemos a hacer el análisis y todo lo demás y nos damos cuenta que no. Y que además teníamos muy pocas posibilidades de salir con vida de hacia adentro. En esa situación me entero que estoy embarazada. Qué fortaleza, imagino, emocional hay que tener para seguir ese día a día y adentro gestando a tu bebé y bueno, con este futuro incierto. Vos sabés que el saber que vas a tener un bebé te da otra perspectiva. Si bien nosotros teníamos mucho miedo de que al llegar el momento del parto a mí me mataran y me robaran el bebé que era lo que ocurría, vos no pensás eso. Vos pensás que vas a tener tu bebé y que vas a estar con tu bebé. Entonces, nosotros en la cárcel de San Martín éramos cinco embarazadas y bueno, nosotros hacíamos ejercicio, o sea, nos preparamos nosotros para el parto. No teníamos mucha idea, pero hacíamos las actividades, aprendíamos la respiración. En ese momento nosotros nos hacíamos de comer, o sea, los familiares nos llevaban alimentos y nosotros nos hacíamos de comer y teníamos una alimentación especial las embarazadas. Dentro de los compañeros varones había un médico pediatra que después lo mataron murió estaqueado. Él nos nos supervisaba la dieta, o sea, imagínate, a los gritos por los pancillos, pero nos supervisaba las dietas y nos controlaba. No teníamos control médico, por supuesto, desolvidarlo, pero nosotros o sea, nosotros éramos mujeres sanas, jóvenes y sanas. Y bueno, y trabajábamos, además de que nosotros seguíamos militando en la cárcel, por supuesto, pero nosotros llevamos adelante con mucha ocupación y preocupación de nuestro embarazo. O sea, no es que fue una situación de más. No, no, nos alimentamos bien, hacíamos actividades físicas en beneficio para poder tener el parto. O sea, nos preparamos para tener a nuestro bebé. Y cuando llegó el momento, la situación había cambiado. Ya las cárceles estaban en manos de los militares, ya no teníamos, porque antes teníamos visitas tres veces por semana y ahora teníamos una sola por semana. y a mí me dan a elegir de tener a mi bebé en la maternidad nacional o en la maternidad provincial. Yo elijo la maternidad provincial y yo no tenía fecha cierta ni de embarazo ni de parto ni de nada, porque es una noticia que te cayó del cielo. Cuando pensamos que medianamente en la fecha de parto me llevan, me internan en la maternidad y me internan una tarde y bueno, no pasaba nada y entonces deciden dejarme internada porque era bastante trastorno llevar a alguien porque tenían que pedir el camión, venir, la custodia. Toda una logística tenían que poner. imagínate. Y me llevan a la maternidad provincial con toda la logística y trasladan a la maternidad el tercer cuerpo de ejército completo porque estaba Pepita la pistola era internada y había una ametralladora en cada boca de escalera a mí me llevaron a un segundo piso había personas armadas en todos los pasillos estaba el hall central lleno de policías armados y estaban los autos de los patrulleros dando vuelta y yo con una panza de nueve meses a punto de parir en ese contexto lo único que querías vos era escucharme lo único que podías pensar era el preso desde que pone un pie adentro de la cárcel está viendo cómo se va pero no en esa circunstancia entiendes en esas circunstancias yo quedo internada y me dejan con una mujer policía adentro de la habitación un policía con la puerta abierta un policía con una pistola sentado afuera y las ametralladoras en las esquinas del piso vos sabes que es impresionante yo tengo un montón de tengo muchas situaciones resueltas el 99% de las situaciones que viven en la cárcel las tengo resueltas esta no la tengo resueltas se va la policía que estaba conmigo no le venían a hacer el relevo se va a hablar por teléfono y entra el policía que estaba ahí me pone la pistola la 45 en la cabeza y me dice que a nosotros hay que matarnos a todos porque no tenemos derecho a tener pichones de guerrilleros degenerados que andan matando gente por la espalda yo hasta ese momento no tenía trabajo de parto automáticamente me empezó el trabajo de parto yo este por supuesto yo estaba esposada a la cama no te vas a creer que me van a dejar sin esposa entonces fue tan duro lo que me dijo ese tipo que 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 empezó el trabajo de parto y cuando viene la policía se pelea bueno toda la historia yo tuve un trabajo de parto muy largo muy terrible muy acompañada por los médicos muy acompañada por los médicos de la maternidad provincial que no entendían la situación porque yo estaba con un suero con una esposa y con oxígeno o sea era una cosa desagradable para ellos y cuando me pasan a sala de parto no paso sola paso con la policía en ningún momento me sacan las esposas o sea ya no estaba esposa de la cama sino que tenía las dos esposas arriba de la panza y parí con una pistola en la cabeza ese fue mi parto los médicos unos soles unos soles había una médica a mí el parto me lo hacía una médica la doctora Puerta y después había médicos residentes estaban haciendo la residencia en ginecología y obstetricia que hablamos muchísimo sobre qué significaba tener un hijo o sea yo esperaba una nena yo no soy de la época de las ecografías no se había inventado ni la luz pero yo esperaba una nena y nace una nena y o sea los médicos me contuvieron y en ese momento en la maternidad había monjas que las monjas me compraban frutas y verduras o sea una cosa bastante insólita porque yo como médica he trabajado con algunas monjas que son bastante ásperas en algunas cosas pero acá estaban conmovidas se ve que por un bebé y yo tuve una hemorragia muy fea muy fea en el parto porque nosotros estábamos tres, cuatro horas internadas y nos volvían a la cárcel y yo estuve tres días internada por la hemorragia con transfusiones de sangre yo siempre estuve esposada nunca me sacaron las esposas ni siquiera para poder amamantar a mi hija pero no me la sacaron la tengo conmigo no te sacaron tu hija y eso de alguna manera hoy podemos decir fue milagroso Matilde o sea por eso yo soy una terrible agradecida a la vida te he dicho que no lo tengo resuelto al tema a compañeras de la cárcel las mataron y le sacaron a los niños que estaban con nosotros y yo volví a la cárcel con mi hija ¿la tuviste con vos en todo momento? no 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 bueno 20 días a los 20 días me la sacaron yo la tuve 20 días conmigo y la volví a ver a mi hija cuando tenía un año que la vi a través de un locutorio con un vidrio ¿con quién estuvo ese tiempo? con mi mamá y mi papá personas a las que les agradezco profundamente porque criaron una niña sana no solamente sana físicamente sino sana moralmente es una niña feliz fue una niña feliz y hoy es una mujer feliz sin conflictos sin rencores sin odios entiende perfectamente la historia que le tocó vivir ella hoy tiene una familia tiene dos hijos yo soy una feliz abuela ella es feliz ha logrado formar una familia hermosa pero además es una persona que sus amigas la buscan por sus valores morales porque es una piba que entiende lo que es la lealtad la honestidad el compromiso y eso se lo debo a mi mamá y a mi papá porque yo me vuelvo a encontrar con mi hija cuando mi hija ya tenía cuatro años o sea que toda la época del aprendizaje fuerte que es hasta los cuatro años se lo hicieron mis padres entonces yo veo no está bien comparar pero yo veo otros niños que han que han andado bollando que han andado deambulando que hoy tienen algunos problemas de violencia bueno María Jimena no tiene ningún problema millones de problemas tiene pero no tiene problemas de este tipo nunca nunca me cuestionó mi historia de vida su papá su papá salió cuando ella tenía ocho años porque el padre estuvo nueve años preso o sea y ella no no gracias ella nunca cuestionó la historia que tuvo que vivir porque mi mamá la llevaba cada 45 días a Villa de Voto que me viera llegaba a Villa de Voto teníamos locutorio y mi mamá sabía que la llegaba y la desvestía para que yo pudiera ver cómo iba creciendo ella y la forma de verla no era con el vestidito sino sin ropa hablábamos por unos micrófonos imposible hablar con una criatura que tenés que hablar y escuchar hablar y escuchar o sea no lo teníamos y después cada mes y medio un poquito más de 45 días mi mamá la llevaba a ver al padre a Sierra Chica y cuando yo salgo sigo yo llevándola a ver a su papá ya en La Plata entonces cuando mi hija jugaba en las visitas en el jardín o en alguna casa de amiguitos decía bueno vamos a jugar las visitas mi hija agarró un papelito rompía te daba un papelito algo se sacaba los zapatos y se ponía a hacer cola porque para ella la visita era la visita a la casa eso fue y así y así todo con esa experiencia que le tocó pasar desde desde que tiene uso de razón desde tan chiquitita lo que vos decís siempre fue una una niña sana sana y feliz feliz y bueno y sus valores inquebrantables inquebrantables es impresionante yo tengo una profunda admiración por mi hija profunda admiración por mi hija debe ser mutuo imagín debe ser mutuo no se lo voy a preguntar por la duda o sea que los hijos siempre cuestionan todo lo de los padres pero este bueno y yo eso ha hecho que yo sea una persona sumamente agradecida a la vida porque la vida me dio con un caño no me ha perdonado una pero lo que me ha devuelto es 500 veces más de lo que me sacó y quizás esto de dar tan generosamente tu testimonio Matilde con nosotros acá en el canal con los chicos en las escuelas como están haciendo esta semana es una manera que vos sentís también de devolver esto que vos decís de esa generosidad que vos sentís yo siento que la vida ha sido muy generosa yo siempre me río porque yo digo que todo el mundo tiene un angelito de la guarda yo tengo un ejército de angelitos de la guarda porque con uno solo no les alcanza porque no hay macana yo si me salte una macana vuelvo y la hago y están siempre no ha sido muy generosa la vida conmigo no es poca cosa nos faltan 400 nietos todavía hemos recuperado 121 nos faltan muchos y por suerte mi hija no es uno de ellos y por suerte la sociedad esta acá es más comprometida también por supuesto bueno todas las cosas que están cambiando de a poco cuesta cuesta muchísimo pero se van logrando esas pequeñas conquistas que también motivan entusiasman y dice vale la pena esta lucha cuando yo salí de la cárcel no era un orgullo ser preso político no no era fácil se me acercaba gente y me decía algo habrás hecho durísimo que te lo digan ¿entendés? cuando vos sabés de tu conducta de tu accionar qué hice y qué no hice sí, sí, sí yo he sido militante militante política yo quería yo quería otro mundo ¿entendés? yo quería otra historia para mi país y por eso peleé y es más te digo voy a seguir peleando porque no es ningún ningún este dato oculto que yo soy del frente para la victoria y a mí los años pasados los 12 años pasados que me devolvieron la dignidad y me demostraron que por aquello que nosotros peleamos por aquello que perdimos 30 mil compañeros y 10 mil compañeros muertos en las calles es posible es posible y valedero muchísimo más profundizado lo que lo que pasó en estos años fue este el puntapié inicial para darnos cuenta que no hablábamos pavadas que todo lo que nosotros pedíamos se puede y como en estos momentos no lo tenemos yo voy a seguir peleando para que lo volvamos a tener una luchadora Matilde realmente te agradecemos gracias disculpa que yo llore es lo que hace nos hace llegar muchísimo más todo lo que nos estás contando bueno y ojalá nos visites de nuevo porque nos quieren un montón de cosas para charlar cuando quieras así que nos encantaría gracias muchísimas gracias por permitir que nosotros contemos lo que fue la historia del país gracias 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 por ver el video